Muy pero que muy buenas querida comunidad, el día de hoy vamos a dar un paseo por la Renfe, por cercanías, por los trenes que te ubican y te trasladan lo más lejos posible de Madrid y vamos a empezar por aquí, por Atocha, porque teníamos pendiente de unos cuantos videos, teníamos pendiente de unas cuantas cosas, espera que estoy aquí desenfocado y hoy lo vamos a poner al día porque ya están dando el verano y ya hay más tiempo libre para hacer cosas que antes no se podían hacer atento porque vamos a hacer un video sobre el verano con B de barato, de lo que se puede hacer aquí sin gastar mucho y sin irte muy lejos y sin muchos recursos pero hoy te voy a mostrar la Renfe, cercanías, quédate que empezamos Atocha es la estación, el intercambiador por decirlo así, más grande que tiene este Madrid, vale, está este y está Nuevos Ministerios, Nuevos Ministerios también es una estación bastante grande, bastante amplia donde se suelen interconectar muchas, muchas rutas y poder conectarte con otras para salir de Madrid o para llegarte a, o sea, para robarte tiempo Esto es una excelente idea porque hace más o menos la misma ruta del metro pero como que en vez de coger 10 estaciones pues coges dos, que son las que se saltan pues todo el camino, si tú por ejemplo, tú vas a Luce, si te vas desde el centro a Luce en metro pues son como 15, no sé, 8 estaciones, si te vas en Renfe son 3, ¿ves? para que más o menos entiendas la ciencia y la esencia del Renfe porque es tremenda, tremenda idea La estación de Atocha Aquí salen trenes también para fuera de Madrid, para Sevilla, para Málaga, para Barcelona Aquí te puedes conectar con todo y sobre todo pues para las curvas que quedan cerca de Madrid Calcordón, Móstoles, Leganés Vamos a ver, vamos a comprar un ticket, que yo no tengo bueno ¿Vale? Vamos a ver aquí Para que veas Ida y regresa A ver Eso es, no Vamos a poner aquí San de Vías San Martín Bueno, les cuento que yo tenía siglos que no utilizaba la Renfe y está cambiado, mira, ha cambiado hasta el ticket El ticket es diferente Auditoras, ahí el burguelero A ver dónde lo meto ahora Vamos a ver adelante ¿Es un combinado? Creo que se compone aquí Ah, se pone, es compacto No me imaginaba yo Esto es tan grande Antes no era así, antes era un tiquecito Pero bueno Les comento un poco cómo funciona esto Esta es toda la red de Renfe de aquí de Madrid Entonces, uno estamos, estamos aquí ¿Vale? Pero tú más o menos quieres ubicarte Si por ejemplo vas para Guadalajara Pues tienes que irte por la C2 Si por ejemplo vas para donde vivo yo Que yo vivo por acá Por... ¿Dónde estuve yo? Por... Por Aluche Tienes que agarrar esta La C5 ¿Vale? Que va a dirección Móstoles Sot Si por ejemplo vas para Escorial El Escorial es un sitio que tenemos que ir Para que lo conozcan Que es bien bonito ¿Vale? Y puedes ir en Renfe sin problema Mira El C3 Que es la Rosada Que también te conecta aquí ¿Te acuerdas que te dije que el otro sitio Que también se conecta mucho? Es aquí Nuevo Ministerio Aquí también hay muchas conexiones Y se conectan con todos Pero la más grande De la más grande Es Atocha ¿Vale? Atocha Y está la otra también Que queda allá arriba Que se llama Chamartín La Chamartín También tiene Tiene trenes que van para lejos Para Valencia Para allá Para Galicia Lejos Pero básicamente es eso ¿Ves? Para que más o menos tengas una idea De cómo funciona el tren Y de verdad que Es muy práctico A la hora de moverte Porque te ahorra mucho tiempo Porque los traslados son más largos Y te ahorras sobre todo tiempo Esta estación La de Atocha Es mítica Porque aquí fue donde hicieron los atentados En marzo ¿Se acuerdan? En 2012 creo que no Sí, 2000 2003 creo que fue los atentados Y aquí pues Hubieron unas bombas y tal Y de verdad que esto Desde entonces pues Hay bastante vigilancia ahí Hay policías Y mira Estos son los intercambiadores Que veas que el tren Que te me da unos sustos Que bueno Pero hay bastante seguridad aquí Es más Espero que no me vayan a regañar Porque estoy grabando Porque sabes que Con el tema este del terrorismo Y eso Veremos que no Porque hay unos guardias ahí Y no me dijeron nada Mira estos son los trenes Vamos a subir arriba Para que veas la estación Desde arriba Lo bonita que es Y lo bien organizada que está Porque de verdad que está Bastante bien organizada Cuando uno de repente Va para algún sitio en particular Por lo general Hay Dos, tres rutas Que van al mismo sitio Entonces ¿Qué hace uno? Se para aquí aparte En la parte de arriba Como está esta gente aquí parada ¿Ves? Y espera El tren Que pasa por ahí Porque de repente Por esta misma vía Pasan dos trenes El C4 o el C5 Entonces Nos paramos aquí En la parte de arriba Para mirar De repente Que tren pasa primero Que tren llega primero Y lo agarras Y te ahorras tiempo Como siempre te digo Lo importante Lo importante Lo vital Es el tiempo Así que El Renfe Es una gran alternativa A la hora de moverlo Espera que está haciendo Voy ahí la gente ¿Qué pasa con mucha gente Que le da como miedo Agarrar el Renfe? Porque no sabe Porque de repente Solamente agarra metro Porque igual pasa con el autobús El autobús te lleva a muchos sitios Que mucha gente no sabe Y por ignorancia O por miedo A perderse O lo que sea No se pierda Utilice el Renfe Da igual Agarre un día entero O una semana entera Con su bono de transporte Y recorra toda la Renfe Para que Más o menos se ubique Y no lo sabe Y de repente adapte Y veas como funcionan las cosas Porque recuerda que Cuando uno viene a estos sitios aquí Tiene que adaptarse A como funcionan las cosas aquí Mucha gente Créame Mucha gente No utiliza la Renfe Por miedo a perderse Ay que no la entiendo Me confundo Porque es un poquito liosa Pero hoy te voy a explicar Con detalle para eso Para que la puedas usar Y no te confundan Y te pierdas También tienen unos paneles Como si fuera un aeropuerto Mira Aquí te lo muestro Para que veas Cuáles son los trenes que vienen ¿Ves? Si tú por ejemplo Vas para el aeropuerto Bueno ahí no dice hora Vas para Humanes Ahí te dice la vía Y te dice el tiempo Vas Alcalá Móstoles San Martín Parra Garajuez Guadalajara Y entonces estás ubicado No estás perdido No estás ahí ¿Y ahora cuál agarro? Aquí te lo dice todo De verdad comunidad Esta es una estación Más bonita De trenes que tiene Madrid Porque están todos Todos los trenes Con un tren entrado Y está como el aire libre En cambio Este La estación de Nuevo Ministerio Está subterránea Y no se ve así como aquí O sea no se ve la luz del sol No se ve aquí las ventanas No La estación de Nuevo Ministerio Está subterránea Y no se ve prácticamente nada Esta pues Todo es muy Muy citadino Esta no es como más romántica Se ve la luz del sol Podemos grabar aquí un poquito más Y es mucho más grande también Vamos a montarnos el tren Para que vea como son los trenes Que tampoco tienen mucho misterio Aquí Esperando la refe Mira que tenía siglos Que no voy a montar la refe Y me monto para ustedes Para que vean aquí Cómo funciona la refe Y la gente que no lo sepa usar Lo utilice Porque mira que me he enterado De gente Que no sabe cómo funciona la refe Y le da miedo utilizarla Y yo pero no Pero por qué no te vienes en refe No Que no me gusta la refe Que no sé qué Porque le da miedo Porque no sabe Y recuerda que no hay peor cosa Que el no saber El no saber Es como no ver Vamos a montarnos el tren El mentido montándose Yo no sé para que la gente se pelea tanto Para montarse Y luego hablando de la distancia de seguridad Resumiendo Querida comunidad Pendiente Donde te montas Pendiente Cuando agarras el tren La vía Si es la vía correcta Si es la vía 1 La vía 2 La 3 Porque a mí ha pasado Que me he perdido Porque esa es la otra Como esto es tan grande Y hay un montón de trenes Y pues uno se lia Y se monta al contrario O se monta Pues del andén que no es Así que Era para mostrarte un poco Cómo funciona el refe El refe no tiene mayor pérdida Y mucho menos ahora Con los teléfonos Y con los teléfonos Uno se ubica Y hace de todo Pues nada comunidad Le quise mostrar un poquito más De atocha Pero Debido a que Bueno Recuerda que le dije Que los atentados Y tal Pues aquí no dejan grabar mucho Me lo imaginé Me lo imaginé Esto te llama la atención Si te ven con una cámara Entonces Pues Para evitar Pues Ahí grabé un poquito Para que vean Más o menos Al menos un poquito De cómo funciona La renfe aquí En cercanías Créanme Es muy sencillo Es muy fácil No tenerle miedo Para usar cercanías Ni el autobús Porque mucha gente Viene para acá Y solo usa el metro No se atreve a utilizar Pues de cercanías Ni el tren Porque se lía Se confunde O se pierde No importa Piérdese Aquí no le va a pasar nada Ni lo van a robar Ni lo van a secuestrar Ni nada de eso Aquí A veces A veces incluso Está bonito perderse Porque uno se pierde Y conoce sitios nuevos Y conoce pues Nuevas rutas Conoce nuevas cosas Que no conocías antes Así que Usa el renfe Si estás aquí en Madrid Porque te vas a ahorrar Mucho tiempo En nuestros lados Es importantísimo A la hora de que Vas a ir De un sitio a otro Por ejemplo Vas de Aluche Acá a Plaza Castilla Y te ahorras Casi que la mitad Del tramo Si vas en renfe Si vas en autobús O en metro Ponte De Aluche A Plaza Castilla Te puedes gastar Una hora Si vas en renfe Te puedes ahorrar Hasta la mitad Media hora de camino Estamos hablando De un ahorro Considerable A la hora De trasladarte Sobre todo Dentro de la ciudad Recuerda que Está incluido Dentro del bono de transporte No tienes que hacer un bono aparte Si tú vives aquí Tienes un bono La tarjeta de transporte Incluye Renfe Metro Y autobús Y búho Es decir Todo No te cobran aparte No consta otra cosa No Todo está incluido Dentro de la tarjeta De transporte Si eres menor De 26 años El bono de transporte Te cuesta 20 euros Para todas partes Es decir Todas las zonas Si eres mayor De 65 Creo que es La tercera edad Te cuesta 9 euros Igual Para todo Pero si eres mayor De 26 No tienes ninguna discapacidad Estás normal El bono te vale En función de la zona La zona Creo que cuesta Unos 50 y pico Luego la B1 Cuesta 70 El B2 70 y pico No 20 y pico Y así sucesivamente Porque va por zonas Espero que te gustó el video Espero que te haya sido tu agrado Espero que hayas aprendido Un poquito más Sobre España Porque eso se trata De hacer una guía completa Para que te mantengas Al tanto de todo Recuerda suscribirte al canal Aquí te dejo el botón Si no estás suscrito Recuerda que tenemos Todas las redes sociales Como aparece aquí en pantalla Arroba Una alternativa Uno Arroba Gregorif Con doble F Igual como en la página web Talgo que aparece aquí en pantalla Si tienes algo Concreto Algo que quieres saberlo tú Porque no aparece en ninguna parte Tenemos una página de Patreon 15 minutos 30 minutos Y hablamos Te aclaramos todas las dudas Que no Que tienes que No te parece Y tal También tenemos un grupo de Telegram Gratis Aquí está la opción También tenemos uno De Whatsapp Más directo Más personal Ahí deja tu aporte Aquí te dejo la opción Recuerda que todos los enlaces De todo lo que te estoy diciendo ahora Están aquí abajo En la descripción de los videos Si quieres dejar Algún comentario Déjalo Aquí abajo Si has usado la Renfe Si estás perdido en la Renfe Si no la entiendes Y alguien te quiere decir una mano Deja en el comentario De eso se trata De que cada uno Deje su opinión Y que nos ayudemos Los unos A los otros Hasta otro En Canadá Yo vivo en la playa Mientras tú trabajas ¡Suscríbete al canal!